Dios te bendiga santo Arcángel Rafael, pues tú eres uno de los siete maravillosos Arcángeles del Señor, que trabajáis día a día por la obra divina. Dios te bendiga, guíanos en el camino de la sanación, pues por tu intermedio es solo Dios el que sana. Tú que caminaste con Tobías, curaste a Tobit, venciste a Asmodeo, encadenándolo en Egipto, y liberaste a Sara, camina a mi lado, guíame, enséñame. Y revélame lo que debo hacer. Te pido especialmente que por la sabiduría que Dios te ha concedido, y apelando con todo mi corazón a la misericordia divina, que nace del Padre, se expresa en el Hijo, y se materializa en el Espíritu Santo, que tenga bien elevar, sanar, proteger y liberar a la persona que nombre, que tanto lo necesita. Bendice especialmente sus medicamentos, y a los médicos que lo asisten, para que, guiados por la fuerza vivificadora del Espíritu Santo, la salud habita en armonía, en ese cuerpo, ese espíritu, y esa alma de nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre.